En 1974, el secretario general del Partido Comunista rumano, Nicolae Ceusescu, decidió que no bastaba con el cargo de secretario del partido y quería el de presidente. El excéntrico dictador se hizo llamar el genio de los cárpatos, el danubio del pensamiento por su gran corriente de ideas como las del río Danubio y el gran conductor. Y es que él mismo lo explicó. Un hombre como yo nace cada 500 años. Ceusescu tiene en común con otros líderes el culto a la personalidad y un catálogo de nominaciones grandilocuentes. En Corea del Norte se toman muy en serio este asunto. Kim Jong-il fue nombrado el líder más ideal del mundo con talentos versátiles. Glorioso general que descendió del cielo. Maestro de la computadora que sorprendió al mundo. Y tras su muerte recibió además un título del más allá. Claro está. En esta contienda nadie supera al expresidente de Uganda, Idi Amin. El dictador se hacía llamar. Su excelencia el presidente vitalicio, mariscal de campo, alagi doctor Idi Amin Dadá. Recipiente de la Cruz de Victoria, de la Orden del Servicio Distinguido y de la Cruz Militar Británica. Señor de todas las bestias de la tierra y peces del mar y conquistador del imperio británico en África en general. Y en Uganda en particular. Aunque seguro era más famoso y temido por su presunto interés en el canibalismo.